O'Brien está sacando batazo grande a lo profundo, la bola, le dice adiós, cuadrangular para Peter O'Brien, y una vez más, los toros, haciendo un torolío, dejan a los gigantes sentidos en el terreno de locura. Lo hizo en Santo Domingo, lo hizo en el estadio Quisqueya y lo hace una vez más en el estadio Francisco Michelli. ¿Qué le dijo el coach de Picheo? No se llevó de Juan Julio Baez, le dijo, tienes tres ponches, pero no te descuides. Al primer lanzamiento que ve Peter O'Brien, esta la deposita por todo el jardín izquierdo, qué palo. Y así los toros logran la victoria.